Tolera tus fallas, pero a la vez, sé estricto para superar a tu ex. Yo soy Alonso de AlonsoHolones.net y este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de video, otro martes en cuarentena. Los que tenemos la oportunidad de estar en casa agradecidos. Los que... y bueno, también obviamente con los cuidados respectivos. También, si tienes que salir de casa, cuídate mucho para cuidarte a ti mismo y también cuidar a los demás. Y bueno, en esta cuarentena, como ya hemos visto, puede ser que nazca esa ansiedad por buscar un ex o bien te buscaron a ti, tu ex te buscó. Entonces, es necesario hablar de esos temas para ver qué hacer en estos tiempos. Y como sabes, la semana pasada lancé mi libro, 101 frases para superar a tu ex, el cual, gracias a su apoyo, ha logrado ya la calificación de bestseller ahí en Amazon. Entonces, por eso estoy muy, muy agradecido. Y también por eso vamos a ver una frase de este libro. La frase es la frase número 4 y dice que toleres tus fallas, pero también seas estricto a la hora de superar. El proceso de superar a un ex no es sencillo y por lo tanto es muy probable que existan errores que a lo mejor flaquecen esta presión que sientes por superarlo o bien por salir de esta situación. Puede ser que lo estoques, puede ser que lo busques, puede ser que le escribas, puede ser que te escriba y le contestes. Por lo tanto, es necesario que entiendas que los errores pasan, que los errores suceden, pero también es necesario aprender de dichos errores, ver qué es lo que la consecuencia emocional de haber cometido ese error, de haber caído en ese error y evitar a toda costa volver a caer en el mismo. Es necesario que si caíste en el error, te perdones y que entiendas que la vida sigue. Con la diferencia que ahora ya tienes conocimiento de las consecuencias emocionales y no emocionales de haber cometido dicho error. Con el fin de evitar tropezar con la misma piedra. Si te gustó este video, si te gustó esta reflexión de 101 frases para superar a tu ex, te invito a que la compartas con la persona que le pueda ayudar en este preciso instante de su vida y también que te des una vuelta por Amazon.com.mx o Amazon.com y busques el libro y lo adquieras 101 frases para superar a tu ex. Sin más, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.